¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Buenas! ¡Ay, hijo de suerte! Casi, perdemos una computadora. ¿Cómo estás, Ñayan? Te extrañaba. Yo también. Aquí está, el nuevo productor. El nuevo productor. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué vamos a hacer ahorita? Podcast. Un podcast. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, es mi primer podcast. ¡No, mentira! Sí, no, o sea, bueno, el que grabamos contigo. Ajá. Y este. ¿Cuándo es el primer? Es el primero, literal. Bueno, vamos a darla con todas. No, sí. Vean el outfit de la Jan. Yo voy a poner esos zapatos con un vestido dorado, pero me arrepentí. Bueno, no me arrepentí, sino como que medio parecido. Y me puse una falda. Y bueno, este que me voy a cambiar a este de acá. Tú y yo vamos a estar casi iguales. No, sí. Chante. Ya me cambié. Es mi opa, bebé. Claro, están borrón. Aquí está el Jeff. ¡Oh, el Jeff! ¡Súper el toque! Que todos comentaban Jeff en el video. Él es el Jeff. Pues sí, el Jeff. Está bien. Y no era él el que estábamos buscando. No eres mala conmigo, ¿verdad? No, no te puedo prometer. Nunca soy mala contigo, bebé. Nunca. Tengo miedo. Por eso no quiero asistir a... Estamos esperando entrar a la fiesta. Está por allá. Por ahí. Jan, yo creo que a ti no te dejan entrar. ¿Por qué? Que pareces de 16. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscas? A la cámara. ¡A la madre! ¡Rico el shot! No puedes venir a Colombia sin tomar un shot. La Jan siempre está jugando ajedrez. Ajedrez. Oigan, no he grabado nada. Hoy ya regreso aquí. Estoy arreglando mi cartel. Y allá está mi... ¿Cómo se dice? Maleta, hijo de madre. Tal vez sí me hice las pecas bien intensas. Pero yo no me puedo arreglar porque ya guardé el maquillaje. Y ya ya me hizo tengo que salir para el aeropuerto. Le quiero ver a la Fushi. Pues nada. Oigan, no les he grabado nada. La Jan se fue hace como dos días. Y yo me quedé sola. Y ya les quiero enseñar el baño. Ayer que me bañé pasé todo el tiempo en el baño. Vean qué lindo. Aquí le apagas este. Queda así. Queda así bien cool. Sí. Vamos allá. Ya estoy en mi casa. Y como ven, tenemos nueva luz. Bueno, de aquí no ven nada. Acá les voy a enseñar. Vean, tenemos nueva luz aquí con la cámara. Ahí se ve más chévere, más iluminado, más todo. Me encanta la verdad cómo se ve con esto. Y también, antes de ir de viaje, puse mi letrero de Melisa ahí. Porque lo tenía guardado. Y dije, no, no puedo tenerlo guardado. Tengo que ponerlo. Lo puse ahí. No está colgado ni nada. O sea, está como que junto con el espejo. Y me da miedo que se caiga. Porque el otro día se me cayó en la cabeza. No hablaremos de eso. Y ya. Ahorita ya estoy en mi casa. Como vieron, fuimos a unos premios en Medellín. Y estuvieron súper cool. Estuvieron chéveres. Es la segunda vez que voy. Fui el anterior año. Fue en las mismas fechas por ahí. Y ya. Ahora fui este año, 2024. Ahora, por otro lado. Sinceramente, yo quería... No sé por qué. Pero me da mucha intriga reaccionar. Ay no, esto va a estar muy turbio. No, la palabra no es turbio. La palabra es raro. No sé, para mí. Ay. Verán. No sé por qué, pero me dio ganas de reaccionar a mi primer video de YouTube. A mi primer video de YouTube. Este de aquí. Literal es un video que yo... A ver, les voy a contar la historia de ese video. Yo estaba normal en mi cuarto. Ahí yo tenía 16 años. 16 años. Yo estaba normal. A mí me encantaba hacer Musical.ly. Porque literal a los 16. Yo ya había tenido Musical.ly desde los 15 años. Entonces hacer videos. Hacer comedia. Hacer todo eso. A mí me encantaba. Y pues quería empezar en YouTube. Quería subir algún video. Pero no sabía de qué. No sabía de qué. No se me ha pasado por acá absolutamente nada. Y yo dije... Bueno, no tengo cámara. No tengo nada con que grabar. Pero tengo el aro de luz. Entonces yo dije... Bueno, solo voy a poner mi celular. Lo voy a poner en horizontal. Y voy a grabar cómo me maquillo cuando voy al colegio. Las veces que me maquillaba. Porque normalmente mi mami no me dejaba maquillarme para ir al colegio. Entonces yo normal. Agarré el celular. Puse en horizontal. Puse grabar. Y prácticamente me grabé cómo iba maquillada al colegio. Y me acuerdo. Me acuerdo clarito. Que mi mamá nos hacía dormirnos tipo 9, 8 de la noche. Y yo me quedé editando ese video hasta las 3 de la mañana. Y lo subí a las 3 de la mañana. Por suerte mi mamá no me escuchó que yo estaba despierta. Y en el celular. Porque antes era más exigente mi mamá. Ahora es una de nosotros. Y ya. En teoría yo me acuerdo de eso. Y grabé. Edité esa misma noche. Lo subí a las 3 de la mañana. Y no me acuerdo absolutamente nada más. No me acuerdo ni siquiera que me puse en el video. Porque yo ni me maquillaba para ir al colegio. O sea, ya les digo. Me maquillaba poco. Solo las cejas, las pestañas y ya. No me acuerdo qué más me puse. No me acuerdo si me puse base. No me acuerdo de nada. Entonces aquí lo que voy a hacer es reaccionar a mi primer video de YouTube. No sé ni cuánto dura. Creo que dura 5 minutos. Por lo mucho. Porque me acuerdo que no grabé tanto. Eso sí me acuerdo. Creo que voy a ver en el iPad más grande. Más nítido. Para ver bien mi cara. Porque ahí tenía 16 años. 16 años. Ahorita tengo 23 para los que se preguntan. 23 años. Han pasado 7 años. 7 años. 7 años. Sinceramente me gusta ser adulta. Es interesante. No sabes qué va a pasar. Aquí ya tengo el iPad. Me voy a hacer para acá. Para que ustedes vean aquí el video. Para que lo veamos juntos prácticamente. Ahora sí ya entré a YouTube. Voy a ir al primer video. O sea, sí directamente. ¡Dura 3 minutos! Creí que duraba más. No creí que duraba 3 minutos. Yo creí que duraba más. Ok. Vamos a verlo. Voy a ir pausando en cada cosa para reaccionar súper bien. Ahí va. Cabe recalcar que a mí me encantaba esa intro. Bueno, sigamos viendo. Hola, yo soy Melissa. Y este siendo mi primer video de YouTube. Les quiero enseñar cómo hago mi rutina de maquillaje de las mamás. Que es un maquillaje prácticamente natural. Ya que en el colegio no me dejan maquillarme. Pero yo hago un maquillaje natural. Entonces, let's go. No, qué linda hueón, qué linda. Yo me veo y me doy ternura. Porque, o sea, yo empecé a hablar en los videos, así como estoy hablando ahorita, desde el 2021. Desde el 2021 a mí ya se me hacía como medio normal hablarle a la cámara. Antes de eso no estaba tan acostumbrada. Había gente que se burlaba. Literalmente era como que decía, digamos, subí un video grabándoles a mis perros y decía, Ah, tienen hambre, qué bien sé qué. Y me ponían, ay, si hablas, no eres muda. Y yo, cállate. Pero por eso aquí me doy una ternura. Porque es como que hablo y como que me canso al hablar. Porque es como que, no sé, cuando estás hablando a la cámara, o sea, tú debes improvisar todo lo que hablas. Yo ahorita no tengo un guión. O sea, yo ahorita estoy diciendo todo lo que me sale, cómo soy, cómo me expreso prácticamente. A mí me encanta hablar a la cámara, hablarles a ustedes. Porque literalmente esto son ustedes. Yo veo la cámara, pero ustedes me están viendo a mí. Y a mí me encanta. Siento que sí les estoy hablando a ustedes. O sea, no sé. Ahorita ya lo veo de otra manera. En cambio acá era como tímida todavía. Pero bueno, sigamos viendo. Tomar un cintillo y ponérmelo para que no, ningún cabello se vea delante de mi cara. Cobra una crema Bioderma que es muy buena. Y lo pongo en los lugares donde tengo imperfecciones como granos, ojeras y donde lo necesito. Ok, sabiendo la rutina, yo casi nunca hacía esa rutina. O sea, yo hacía lo del bloqueador. Ese bloqueador que me pongo, porque me acuerdo que era bloqueador con color. O sea, no era base. Esa sí me gustaba ponerme porque a mí sí me sabían salir muchos granos. Y en el colegio me sabían molestar como de que, digamos, me salía un grano en la frente y me decían, Ah, la unicornio, que ni sé qué, yo como... Pero sí, me acuerdo que yo sí ponía esa... Sí me ponía esa crema. Ah, otra cosa que quiero recalcar ahorita que estamos empezando a ver el video. Casi todo lo que me maquillo es voiceover. Literal, solo es voiceover. Yo me acuerdo clarito, como les dije, que mi mamá no nos dejaba usar el celular, nos hacía dormir temprano. Yo me acuerdo clarito que yo era debajo de la almohada, debajo de todo. Como que haciendo el voiceover así, por eso es como que me escuchan como un poco bajo, porque no podía hablar alto. Sigamos. Luego tomo un polvo que me gusta para sellar todo el corrector que me puse en las partes que necesitaba. Y este polvo es para sellar todo lo que me puse. Luego tomo el realizador y me realizan las pestañas. Luego tomo el rímel y me aplico un poco, porque no me gusta ponerme con tu máscara de pestañas. Entonces, como un poco arriba y debajo, para que no se noten. Luego tomo otro rímel, pero este. Este es un gel que me pongo en las cejas. Es muy bueno, ya que hace que las cejas no se despenan. Luego tomo el ilumin. Cabe aclarar que yo nunca pensé que alguna vez grabé esto. Sinceramente, yo no había visto este video. No creí que grabé. Nunca creí que sí había grabado esto. Lo que digo de que supuestamente agarro otro rímel y me lo pongo en las cejas. Y digo que es gel. Es mentira. No era gel. Ahí me pongo poquito. Pero ese literal era un rímel que ya no tenía tanto rímel. O sea, estaba como seco. Pero igual te pintaba las cejas como... Era rímel. Te quedaban tiesas, te quedaban... Te quedaban feo. Y yo me acuerdo que sí sabía ir así al colegio porque yo no sabía cómo maquillarme. Y nunca creí que lo grabé. Peor diciendo que es gel, supuestamente. Pero lo bueno es que aquí no me puse tanto. O sea, aquí en el video no me puse como en realidad me sabía poner. No les miento, mis cejas quedaban... Quedaban súper raras. Quedaban súper raras. Bueno, sigamos viendo. Iluminador. Ahora viene el iluminador. Veamos cuánto iluminador me pongo. Y me lo aplico en... Arriba de la nariz, en el pelo del labio y en... El pelo de la nariz, en el pelo del labio y en el pelo del labio. Luego tomo un bálsamo. Y aquí en mis lamas son muy rascos. Yo nunca me he agarrado el cabello para ir al colegio, pero esta vez decidí hacerlo por el video. Primero me... Quiero hablar de mi cabello. Ven lo largo y el volumen que tenía mi cabello ahí. Ese era mi cabello 100% natural. Antes de queratinas, antes de que me pinte, antes de cualquier cosa. Ese era mi cabello natural, 100%. Era súper lindo, era súper lindo. O sea, si ahorita tuviera ese cabello... Apagó la luz. Apaga 100 a más. ¿Por qué se apagó? Ay... Ya me olvidé qué decir. Ah, ya, ya, ya me acordé. Si yo tuviera ese cabello ahorita mismo, a mí no me importaría porque está hermoso. O sea, mi cabello natural era hermosísimo. Yo no sé por qué me descolore. Mejor ni hablemos de eso. Y voy a seguir viendo el video. Peinó súper bien el cabello. Lo desenredó. Y tomamos la parte de... Un poco de arriba de las orejas y lo hacemos para atrás. Sacamos las partes pequeñas que tenemos del cabello hacia adelante. Y lo tomamos con el nariz. Y listo. Y listo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Bye. Ay, no mames. Qué lindo video, no. No, pero es que no me acuerdo de nada de todo eso que hice. Literal no me acuerdo de nada. Cabe recalcar que el peinado que me hice en el video nunca me hacía en el colegio. A ver, qué hermoso. Tenemos 2.000 likes. Así que a todos los que han visto mi primer video, a todos los que buscaron mi canal, se metieron y buscaron mi primer video. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Ha habido cambios en mí? Sí, ¿no? Y sí, ese fue mi primer video de YouTube. Y bueno, para ya finalizar este video, que fue un poco de todo. No olviden seguirme en mi Instagram, que les voy a dejar por aquí. Ahí ustedes saben que yo les respondo los mensajes. Pero sí, aquí está mi Instagram para ver sus mensajes, ver sus historias, ver sus edits. Si llegaron a esta parte, yo quiero que tomen captura ahorita. Y ya, esa foto. Vayan a Instagram, etiquétenme. Y obviamente yo estaré viendo sus historias, sus edits, sus posts. Absolutamente todo lo que hagan con esa foto. Y ya, como yo sé que llegaron a esta parte de aquí, comenten una estrella. Para saber quiénes son los fieles, quiénes son los constantes, quiénes son los que siempre están para mí. Y obviamente yo estaré para ustedes. No puedo guiñar el ojo. No olviden suscribirse, porque cada uno de ustedes cuenta. Ustedes saben que eso a mí me motiva demasiado. No olviden darle like. Y eso, los quiero mucho. Pórtense bien, que desde acá los veo que se porten bien, carajo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.